... Información de Padel Cortita, que tiene referencia a una final. Mañana, al final de primera, sexta fecha del circuito 7-Up, oficiado por MobiCom en el club La Marina de la Torre y Ordoñez, los hombres invictos en el circuito, frente a Marqués y S. Un partido que realmente promete. Mañana a las 20 horas. Ahora, continuamos con este último tramo de Deporte en Acción, donde vamos a meternos en algo de scratch. Lo que pasó en el motociclismo en Interlagos y, por último, lo que pasó el año pasado, exactamente, hace 365 días, cuando el Gran Premio de Bélgica del 91. Anticipo de lo que será mañana para usted el Gran Premio de Bélgica del 92.